Día a día el conocimiento humano se vierte en la red, sobre todo en Wikipedia, la enciclopedia libre de la que nos ocuparemos hoy en el programa. Hola, soy Karina y hoy en Telúrica, el mundo de Wikipedia. Todos conocen a la famosísima enciclopedia Wikipedia, pero ¿cuándo se creó? ¿Quién la creó? ¿Cómo fue? Pues encontramos en la misma web que el nombre se origina de dos palabras que son wiki wiki, que significan rápido en hawaiano, así que la palabra sería algo así como enciclopedia rápida. Esto se inició en el 2001 como un proyecto de la empresa Wikimedia. Y bueno, quería entender una enciclopedia que sea libre para todos. La peculiaridad es que lo puede editar o escribir cualquier persona que pueda entrar a la página, así de accesible puede ser. Y este proyecto lo originaron Jimmy Wales y Larry Sanger. Ahora, actualmente es la enciclopedia más consultada en internet. Y que levante la mano a quien no le ha ayudado wikipedia para hacer algún trabajo del cole. En este caso, hemos pulsado la palabra Loire y ahí nos ha llevado a la descripción de qué es Loire, que como podéis ver, es un río. Si pulsamos el diario El País nos conoce, cuenta que wikipedia permitirá el ingreso de información a través de videos. Y es que claro, porque en un mundo en el que se vive con las tecnologías y lo audiovisual como herramientas importantísimas, esta enciclopedia no se quería quedar atrás. Y esperemos que sea muy pronto para que así nosotros podamos tener todo el aprendizaje completo. De seguro siempre te preguntaste ¿cuántos artículos hay en wikipedia? Pues gracias a ETEC ahora conocemos la cifra. Y wikipedia en español ya tiene alrededor de 500.000 artículos, así como lo oyen. Esta enciclopedia que se lanzó en el 2001 en idioma español, que para su información es el tercero más importante del mundo, y ahora ocupa el octavo lugar en el ranking de las 265 lenguas que hay en wikipedia. Impresionante ¿no? El ritmo de crecimiento que tiene wikipedia es de aproximadamente 400 artículos al día. ¡Qué genial! Edito artículos en wikipedia. Básicamente construyes una personalidad a través de letras y números e imágenes. Puedo estar hasta 5 horas al día en internet, o tal vez 8. Siguiendo con el tema de wikipedia, esta enciclopedia quiere estar a la vanguardia de todo, porque ahora, gracias al IAX nos enteramos que también puede estar en la palma de tu mano. Y esto por el iPhone. Y es que Apple Store ha lanzado una aplicación que puedes comprarla por tan solo un dólar en la que te puedes descargar a wikipedia. Y esto ocuparía solo un mega. Lo que hace es permitirte la descarga de archivos comprimidos que llegarán a ocupar unos 2 gigas, pero que sin embargo te podrán dar toda la información de wikipedia sin estar conectado a internet. Así como lo oyes. Es increíble todo lo que hacen para que tengamos el conocimiento cada vez más cerca. TELÚRICA TELÚRICA Hoy aprendimos un poquito más de wikipedia. Ahora te toca visitarla. ¿Cuándo será el día que TELÚRICA tenga su propio artículo? TELÚRICA regresa mañana. Mientras tanto, puedes seguir revisando y agregando videos a nuestros canales de TELÚRICA.COM. Y no te olvides, sigue blogueando. TELÚRICA Gracias.